Dios, chaval va a entrar con un cemme Yolanda Díaz ¿Cuántos putos locos hay sueltos por ahí? Va a tomar la zarzuela ahí una cuerda por un helicóptero ¿La gente que vota esto vive en la realidad? ¿O vive en la simulación? Como me imagino que todos sabremos aquí hace un par de días fue la conmemoración de la proclamación de la Segunda República en España y tal y en Público llevan no sé cuántos años ya con la coletilla de la República de Público La República de Público Están mucho con ese tema O sea que esto es como una sección para que Público nos patrocine el podcast o sea que en Rojo Podcast en Público Ahí está Pues además esto entra un poco en relación con lo que decía Aarón que en Twitter hemos hecho encuestas sobre sobre ya se entró un poco ¿no? Dios ¿qué es eso? Pues nosotros en Twitter hemos hecho una serie de encuestas sobre precisamente estas conmemoraciones republicanas pues sobre la bandera sobre el himno sobre la forma de organizar el Estado posible etcétera entonces en Público han cogido nuestra idea pero la han hecho a su modo Ya, ya, ya Y pasamos ahora a la encuesta de público sobre la República Yo creo que en todas las opciones les falta una Ahí se pone ahí Vale, vale ¿Cómo sería? Participa en nuestra encuesta Imagina cómo será el futuro Imagina cómo sería tu República ideal Participa en nuestra encuesta y dinos cómo ves el futuro republicano de nuestro país Ahí está Primera opción Primera opción ¿Quién estaría en la... Ya Mal Ya a mí ¿Qué coño me importa? O sea, esto ya ¿Qué nos quieren decir con esto? O sea, que la Constitución de la Nueva República tiene que haber o mujeres siempre o hombres ¿no? Entiendo No han tenido la visión de no binario Claro Claro, tío Hostia Qué hijo de puta Hostia Qué pongo Esto Es una República no es inclusiva Esto ya es una mierda Bueno Pues como somos unos tal vamos a poner que hombre Bueno ¿Puedo cambiar de opinión? Ya no me deja O sea Una vez que eliges la opción esto ya a tomar Esto Esto es como entrar en la OTAN Puedes entrar pero no sale Dice Florian Esos candidatos a presidente no están racializados No, no Espérate Florian Que ahora vienen los candidatos a presidente Que si te quedes por la ventana Espérate Venga Venga, vale Lo siguiente es En caso de ser hombre ¿A quién votarías? O sea Estas son las opciones O sea La República solo puede ser Madre mía Felipe González Gerardo Iglesias Zapatero Sánchez Tío mío Madre mía No sé qué poner Ninguno de los anteriores O sea La gente casualmente en público ha votado a por la iglesia Joder Es increíble No se podía saber eso Ya, pero ¿Por qué consideran que la República no va a haber un Todos son candidatos de Podemos Es que Claro Es que Mucho de suponer también Claro Aunque Cuando Lo más seguro es que el día que haya una República de España No sean muy de izquierdas Pero bueno Eso ya Bueno Vale Perfecto En caso de ser mujer ¿A quién votarías? O sea A tres O son Uf O sea Madre mía Cuánta variedad Esto es muy plural E inclusivo Uf Tías Yolanda Como lo revienta Madre mía La campañita Dios La fasionaria ¿Has visto que han sacado pegatinas de La fasionaria? Es que es increíble Eso Impresionante ¿Cómo sería el sistema republicano? República Unitaria O sea Estas son las opciones Son estas Sí Es que Nosotros En Twitter Hicimos una encuesta O sea Una Unas preguntas Similares Sí Pero no han Tan una puta mierda Ya que sean Nuestras 50 Ha sido mejor Sí Porque puse República Socialista Eso no lo contemplan Puse Federación Ibérica Que luego La gente poniendo Pero no La federación Bueno ¿Quieres que ponga Mi opción? Pon tu opción Venga República Unitaria Mi opción Bueno Es que claro ¿Cuál sería Tu adjetivo Favorito Para acompañar El término República? Tu adjetivo Esto es como Elige tu propia aventura Libertaria Igualitaria Democrática Feminista Yeah Aquí no te pone Otras opciones No Evidentemente Libertaria Pues como que Ah claro Pues libertaria No se refiere En plan Tu rutina Claro No es tu rutina Robando bancos Esto Yo Me imagino Que no A ver Yo creo que La más Flexible Que se puede Tal Es democrática Venga Democrática Creo yo A ver Ah toma 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 Hemos acertado Tío Si Si Puede ser Democrática Socialista También podría ser Claro Ya viene la mejor parte Hostia Que es esto ¿Cuál sería Tu bandera? A ver Un momento Claro Pone tu república Y esto es una bandera España ¿No? Esto es una bandera España Si Pero claro No dice Que es la república De España Claro Es que No hemos colado Ya aquí De nuestro país ¿Cuál? Claro ¿Qué país? Es que Más país ¿Cuál? ¿Tú te imaginas A Felipe González Lendakari? Claro 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 Sí Yone Belarra Presidenta De la república gallega Claro Es que Pero que Y esto es lo que decía yo antes Tricolor blanca En honor a la sanidad pública Pero ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno Y no dar la opción De mantener la bandera Igual Por ejemplo Claro Claro Eso no es una opción A lo mejor podrían quitar el escudo O poner otra cosa No es una opción la roja igualda tampoco La Cruz de Borgoña Tampoco se puede poner Claro Es decir que la encuesta que pusimos en Twitter Ganó Tricolor Casi por este porcentaje En el 70 y pico creo Aunque también se nos discutió mucho El hecho de que El morado que no era de Castilla Que era una confusión Que sí Ya lo sabemos Pero yo creo Que defender la tricolor Que a ver Que yo respeto a la gente Que Que use la roja igualda No creo que haya que ir A insultarla Así que una república Con la roja igualda Me parece bien Creo que la bandera No es lo importante Importantes son los contenidos Claro Pero Bueno Yo creo que Solo por Lo que representa Y la gente que ha muerto Por la tricolor Es que se te está riendo Es que Fro me acaba de decir Ir contándome lo que pasa Porque me acabo de arrancar los ojos Y Florian Apunta a un diseño A base de lunares Por ejemplo Que también podría ser una opción Veo Yo estoy aquí Viendo aquí La bruja Lola La república fumeta Descentralizada Que hostia Uf Bueno Yo creo que La tricolor está bien Sí Solo por la gente Que ha muerto por ella Y lo que representa y tal Aunque Tenga la roja igualda y tal Pues también está bien Sí pero Es lo que Lo que tú comentas Que lo importante A la hora de Establecer los símbolos No son los símbolos en sí Sino Lo que representan Esos símbolos O sea Yo creo que eso Tendría que ser un debate Que se diese una vez Ya se hubiese llegado A una serie de conquistas políticas Claro De establecer Cuál es el marco estructural Del Estado Etcétera O sea Ya Y ya nos pondremos a discutir Si queremos que sea La bandera multicolor O la bandera De lo que sea No y que va a haber Aunque nosotros Ostemos por la tricolor Hay que ser realista Y en España La gente se identifica Con la roja igualda Claro Entonces Si en un Estado De una República Hubiera que aceptar La roja igualda Yo tampoco lo veo mal Es decir Importante yo creo que Es el tipo de República Y otras cosas más importantes Bueno En fin Pero Esta encuesta de Público Es una chorrada Esto de La tricolor Esto no lo he visto En mi puta vida ¿Qué es eso? ¿Qué himno te gustaría? Creo que el himno Es que A ver El actual ¿Qué es? Lolo Lolo Con actual Nos referimos a A Lolo Lolo Eso ¿no? Sí Pues una mierda Para mí Entonces A ver Otro También podría estar bien A lo mejor Si hiciéramos uno Del 2 de mayo Es que Claro Pero como el 2 de mayo Como mito fundación A ver Es lo que tocaría Es lo que tocaría Yo creo que sí Es que realmente Pero bueno Vamos a poner Hidro de Riego Pero Que si es otro Es que el himno Actual Con letra Muchos dicen De hacer una letra Nueva Para el himno De ahora Que sea en plan Tapa dos por uno Ven acá la mosca Bueno ¿Crees que Leonor Llegará a ser reina? Pero es que esto No tiene nada que ver Con la encuesta Porque la encuesta Es Claro No Dios chaval Va a entrar Con un Femme Yolanda Ahí Y los va a escribir A todos Van a tomar La zarzuela Ahí Pedro Sánchez Yolanda Ahí Con un comando Se van a dejar Por una cuerda Por un helicóptero Y Pero es que La gente Que vota La gente Que vota Esto Vive en la realidad O vive En la simulación A ver Esto no va De como Como quieres Que sea Tu república Esto es otra cosa Esto es Como crees Que será España En el futuro Pero esto No tiene sentido Tendrán que poner Que crees Que habría que hacer Con los reyes Por ejemplo Que trabajos Crees que Deberían desempeñar Habría que Se deberían exiliar O podían trabajar En Uber Por ejemplo Eso podría ser Bueno Esto va afuera Pero la gente O sea La gente de público Cree que Leonor no vaya a ser Por su aguerrido Gobierno Es increíble Se van a ir A las barricadas Para impedir Que Que la princesita Este ahí Llega al trono Madre mía Ya no queda mucho ¿No? Esto es lo último No, esta es la última ¿Qué crees Que puede hacer caer La monarquía? Vale Un gobierno Que apueste Por un referéndum Eso no va a suceder No No sé si Si soy consciente La corrupción Que es más probable Que lo otro La propia monarquía Solicida ¡Hostia! Ninguna de las anteriores ¿Qué crees Que puede hacer Caer la monarquía? Hostia Como Pero Madre mía O sea Se mete en una droga Esta gente O sea Ellos consideran Que no va a gobernar Que Leonor No va a llegar a ser reina Por alguno de estos motivos ¿No? Porque la monarquía Diga Mira yo Estoy ya Hasta los cojones Porque Ellos Hagan un Referéndum Que no va a pasar eso Y La corrupción Es lo más probable Pero es que yo creo Que por la corrupción La monarquía actual No va Creo que cada vez Se perfeccionan más A ver Y sobre todo Desde que han quitado Juan Carlos Ya tiene que pasar Algo muy gordo Viniendo de ahí Que eso era Carta blanca Absoluta Lo veo muy complicado Que por corrupción Vaya a caer Bueno Que ponemos Y ahora Pondrá un resultado final En plan Eres No sé qué Capricornio Te gusta La paella Y yo qué sé Esto es Actúa en propia república A ver Yo creo que ninguna Ninguna El gobierno Que ha puesto Por un referéndum Dice Hostia Hostia Viven en un mundo Fantástico De Es bonito La república De la felicidad Me ha faltado eso La república De la felicidad Y de los osos amorosos ¿Sabes lo que Lo que me ha faltado A mí aquí? A ver Es saber Cuánta gente Ha participado En esta encuesta Vas a ver Cuántos putos Locos Hay sueltos Por ahí Pero no nota Un O sea Yo voto esto Y no me he dado Un ¿Qué? ¿Y ahora qué? No Ya está Ya has participado Pero esto es como Más que una Es una mierda Bueno Claro Es como para ver Qué opina La otra gente Que ha votado Más que para tal Pues vaya mierda Dice Fromm Leonor será La reina de España Con mucha más popularidad Que el abuelo Sí, sí, sí No Yo ya vengo Avistiendo desde aquí Pero si es que Nos van a vender Que Leonor Va a ser una reina feminista Vosotros apuntaros eso Que eso va a pasar Y la izquierda Va a defender eso Haceros a la idea De que si no sois Unos misóginos Igual cae la monarquía Por un tiktoker progre Que el régimen Entra en una crisis sistémica Incapaz de superarla Sí, pero Pero ¿Qué va a hacer ¿Qué va a hacer Leonor O Felipe peor que Juan Carlos? La reina feminista progre Y preocupada Por el cambio climático La nueva reina Sí, sí, sí Claro Bueno, Edo Pues ha estado bien Si quieres hablar De la otra cosa ¿No te esperabas esto? No, no Ha estado divertido Se han currado poco Pues Aquí Te tenía que haber dado Un resultado Sobre todo Eso Comparado con Con las encuestas Que hemos hecho Últimamente En Twitter Que yo creo Que para ser Una cuenta Así Un poco Con las opciones Que te da Twitter Yo creo que está Mejor planteado Que esto Que es como Un especial República De público No sé Me parece Un poco cutre Yo creo que